Ya encontré mi camino Tuve en mis brazos y miré en tus ojazos Te arrullé como un niño Pero en tus besos me diste el veneno De todo lo malo, de todo lo bueno Lo bueno te di con mi corazón Lo malo me diste con una traición Ya encontré mi camino, encontré tu cariño Eres tú mi destino Ya te tuve en mis brazos y miré en tus ojazos Te arrullé como un niño Pero en tus besos me diste el veneno De todo lo malo, de todo lo bueno Lo bueno te di con mi corazón Lo malo me diste con una traición Ya perdí mi camino, ya perdí tu cariño Fuiste tú mi destino